Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Me empujáis? Compañero, amigo mío, Nailands, búnker detrás tuyo. Dale, dale, tíale piedras, eso, eso. Puta. ¿No habéis visto lo que he hecho fuera? ¿No habéis visto lo que he hecho fuera, compañero? ¿El qué? Vamos a verlo. ¿No lo has visto? Es algo de... para gente profesional como nosotros. Abrir la puerta. Bienvenido al garaje del equipo. La intención de este garaje es tener aquí cinco o seis motos y dos o tres helicópteros. Tiene entradas y salidas por todos los lados. ¿Y esa pared? Para... esto es del armario. Para cualquier imprevisto. ¿Qué os ha parecido, compañero? Esto no lo esperabais, ¿eh? Ahí la equita, ahí la equita. Que hay que ir rápido a reciclar. Coge las motos. Uy, te vas a reciclar. Vaya detallito, ¿eh, chaval? Vaya detallito. Están picando madera, ¿eh? ¡Hola! ¡Ey! 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 ¡I need your boot, man! ¡Ey! ¡Ey! ¿No tienes más tela encima? Sí, 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 sí. Proba, medio inventario. Le he quitado uno. Muy bien. Yo tengo 75 de tela solo. Yo tengo 1.500, vámonos. Eh... ¿Qué os parece si nos vamos a la Petro? Sí. Vámonos. Tenemos... Tenemos el I. Eh... Hay una AK para mí, has dicho, ¿no, Neylan? Hay dos en la caja de armas y una UPS, si os queréis llevar. Perfecto. Y M39 creo que tienen hasta... Mira, si tienen los dos. Por cuatro. Vale, perfecto. Me gusta. Madre mía, que raidito vamos a pegar luego, tío. Estoy bien, eh. A ver si sacamos un par de MLRs más y se los tiramos a esos, Pampo. He sacado un pepino solo. No pasa nada, yo tengo aquí otro pepino. Están los dos, bro. Sí. Déjame en el helipuerto y vete corriendo a poner el Pampo. ¿Está limpio o me voy? Eh, vete, vete, bro. Yo puedo. Venga, vete. Vale, y vengo con el recoil. Vengo con el recoil del MP5. Usted también entendió. Vengo con el recoil. Y odio que está el recoil allí en la P. Sí, 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 primo mío. ¿Y no te pasa que te pegas todo el recogiendo el MP5, luego coge el AK y mamazuka? A mí me pasa con la LR. ¡Buah! Venga, tontito, dale de ahí a la rojera. Venga, tontito, dale a la rojera. Dale, tontito a la roja. Un respeto, ¿eh? ¿Eh? Mira más. ¡Hostia! Vamos a hacer otra idea. No los veo, ¿eh? ¿Uno debajo? No, no. Te queda uno debajo. He matado uno. Queda otro. Me quedo quieto aquí. No, se ha ido para abajo. No, no, hay otro. Hay otro. Muerto también. Se ha ido para abajo, ¿no, bro? Era ese el que ha ido para abajo. Idon, no. Si antes se te ha ido otro, no sé. No, no, no. Pero ese se ha ido para abajo. Ha hecho el abago, ¿sabes? Vale. Voy farmeando, ¿vale? Ok. Compañero. ¿Cuánto te he quitado? Coge el cupo de queso. Lo has suplido. A 50 de vida. ¿A 50 de vida desde aquí con un cartucho verde? A 51, para ser exacto. What the fuck. Me andaba con cuidado. What the fuck, chaval. 34 metros, headshot. Y te apuntas bien a la cabeza y ha ido perfecto a la cabeza, ¿eh? Vamos. Está muy roto, tío. ¿Quién quiere armas teniendo DB y cartuchos verdes? ¿Qué es tu, tonto? Está disparado, pero como está muy bien. Uy, que se ha desbloqueado. Yo que voy a estar bogeado. Deja de ver la caja. Deja de ver la caja. Bro, la mejor caja que hemos conseguido en la vida del cargo. Digo, de la Petro, compañero. A ver. La mejor caja. Yo creo que va a ser un AK y un C4. Esa ironía del Tore. Guapa, guapa. Oh my god, chaval. Como me mande, me atrope a callar. Vaya puta mierda. Vaya brilla de tiempo, ¿no? Esa Messi, chaval. Sí, sí, sí. Vaya boquete, la han pegado a este, ¿no? Yo te digo. Lo que la gente se piensa que hacer directo... Mira que está jugando los jueguitos ahí. Qué guay, ¿eh? Sí, sí. Un trabajo muy sacrificado. Suscribirse. He hecho los tutores. Suscríbete. Sí, sí, pero a mi canal. No, no, al mío. Te muteo. Te muteo. Estoy subiendo, estoy subiendo. Pago con 30 balas con el AK. Toma por culo. ¿Dónde te han matado? En el puente. Debajo, debajo tú hay gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí arriba también. En el puente me ha matado. En el puente de Pampa vamos a matarlo. Vale, vale. Míralo, míralo en el puente. ¿Te dejo arriba la montaña? Está junto acá, ¿eh? Dejame la montaña. Salta. Pago con culaca, ¿eh? Sí. Sácame la info, ¿no? Abajo. Lleva dos, se han guareado. Tres, cuatro. El R. Tiene que estar muerto. Muerto, muerto. Buena, grande mi brother. La hemos hecho perfecta, tío. Voy a por ti. ¡Hostia! ¿Qué es el paseo? El fumao, claro. ¿Y el HQ es tuyo? No, no, no. Pues ya tengo HQ. De él, de él. Hay un tío con... Yo me cago en tu... ¡Lleva dos! ¡Lleva dos! ¡Qué pesado, tío! Dejo una caída. Es que no le da las balas. No le dan. Está detrás de algo, bro. Está detrás de algo. Sube. Mata. Sube, alguien. ¿Dónde? 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 ¿Dónde están? Me mata. ¿Vale? ¿Muerto, muerto, muerto? Casi me mata, tío. Qué manqueada. ¿Y el otro? Muerto, muerto. Son dos, eh. Son dos, eh. No, yo he matado a uno, que parece que iba a lutearse. Sí, este lleva a los equipos de los dos. Lutea, lutea, lutea. Lutea, lutea. Voy a golearme. Esto es lo de esa casa seguro, tú. Vale, ¿podéis lutear lo que queda? Vale. Hostia, ahí que se me ha ido el último spray a la mierda, ¿eh? Luteadlo. ¿Es un scrappy? Eh, raideo. Raideo, raideo. Subilo, subilo. Sí, raideo, raideo. Nos van a raidear, ¿eh? Sí, sí, 100%. Raideito, chavales. Pues están encendiendo las torretas, ¿eh? Nos raidean, ¿eh? Son muchos. Se han pirado. Se han pirado porque encendió las torretas. No, no, hay gente en el techo, ¿eh? ¿Purao? Yo creo que sí. Hostia, qué guapo. Por favor, que vengan. Encendió las torretas, ¿eh? Pero se han podido caer detrás de la torreta. Perfectamente. ¿Hay alguno de vosotros en el techo, sí o no? Yo, yo. Voy a subir yo, voy a subir yo. Yo no, yo no. Yo, pero estoy mirando aquí detrás de esto. Pero venid a raidearnos, ¿eh? Que lo sepáis. Sí, sí, porque está la torreta apagada. Pues yo lo fuera de hack y tirara en el primer pepo. He escuchado esta bota, ¿eh? Y le da el botón. Hubiera sido Jesús, ¿eh? Guapísimo. La MP5 de afuera. Ya está. Un tonto. El mismo tonto que se pone en lo de la roca que no se le ve. Pero tú verás. Ahí, a la derecha. Y a la izquierda. Oye, ¿qué pasa ahí? No le da ni una. ¿Eh? ¿Qué? Con un botón. Se va, se va, se va. No lo veo. No habla. No le doy, ¿eh? Dale, dale. Y va a tres. Cuatro. Muerto, muerto, muerto. Que me dispara, que me dispara. ¿Qué es la puerta? ¿Qué? Aquí, aquí, aquí. Oh. Aquí. Huyo para allá. Huyo para allá con las armas. Son los putos vecinos. Creo que falta de respeto. Arriba hay uno. Lleva dos. Ola, que la va. Madre mía. ¿Dónde están los demás, tú? Tiene que tener esos dos hombros. ¿Qué cojones? Va, sal de ahí. Anda, sal de ahí. Sal, sal de ahí. Por eso se hacía. Se cierra la puerta. ¿Tú le sal de ahí? Se corta uno con el de ahí. Eso es muerto. Sí, tal de arriba. Me quedan 30 balas. Papo, dos, tres, Pepo. Full open, full open, bro. ¿Dónde? Aquí, aquí. El vecino enfrente. Corre. No tengo misiles, bro. Yo no los tengo. Ah, sí, sí los tengo. Sí los tengo. Se ha prendido, se ha prendido. ¿Explosivo también? Sí, sí, explosivo y Pepo. Rápido. Voy, voy, voy. Voy para abajo. Pío balas y voy para allí. Bajo de aquí, enciendo las torretas. Estás abajo, Pampos. Joder, pero no apagueis más las putas torretas, coño. Me iba a autorizar yo. Que no me cierren, que no me cierren fuera, eh. Cubrí. Estoy pillando balas y voy. Sí, sin luz, eh. Se me ha ido la luz. 100% con 4 Pepo en el eso. Pues mejor le metemos los 4 Pepo a la pared, ¿no? Está dentro, está dentro, eh. 4 Pepo, mira. 4 Pepo a la pared, estamos dentro. Ya sé, ya lo que tengan es 2x2 de la puerta. Mejor eso, mejor eso, pues. Disparar a la pared. No entreguen y hagáis ruido. Está ahí, bien. Está mejorando, pero la pared se la estoy rompiendo. Está mejorando HQ. Tengo la pared... Tenemos 12-4, ¿no? No lo sé. Sí. Uno por lo menos, eh. Yo vi 2. Pues si hay 2, directamente a la pared. Yo, pues directamente ya. Corre, corre. Y ya le metemos un Pepo a 2 en lo que lo hace. Voy a mirar, voy a mirar. Los tengo, los tengo, los tengo. No, 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 no. Vente, 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 vente. Vale. Voy a cantar a este 4, cuidado. Vale, vale. Quinta, que le voy a meter un misil. Se está grifeando, creo, eh. No, no escuchéis, eh. Se ha grifeado. ¿Explosivos tenéis? Sí, sí, sí. I go to spawn you. Let's go, let's go, let's go. Tengo, tengo. Ok, my friend, go to spawn. A la puerta. I go to spawn you. Luce. Bájame. Otra puerta ahí, otro pete. Chil, chil. Cuidado, quitarse, no os crucéis. Quitarse. Vale. Explosiva. Cuidado con las chatapetas, eh. Bunker aquí. Qué tonto no hace el rabunker, eh. Espera a ver quién entra ahí. Quita, quita, que tengo ese uno. No, Pepo, Pepo a la puerta. Pepo a la puerta. A ver. Desde arriba, Pampo, ahí te vas a matar, eh. Uf, qué complicado veo ese Pepo, eh. Escúchame. Por la patria, bro. Venga, yo te espero. Tiro, tira, tira, explosiva. Olé. Soy un auténtico profesional. Tiro, tira, 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 tira. Tenemos dos, dos, dos TK, eh. Explosiva, explosiva. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Sí, sí, sí. En 200. Justamente arriba de la... Bro, me pongo aquí a la izquierda. Dale. Vale. La primera montaña, eh. Lo tenemos ahí, eh. Primera montaña. Seguro. Vale. Hay que empezar esa puerta rápido, Pampo. Muerto, muerto. Aquí arriba. Ahí está. We got the loot. Cuidado, cuidado. 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 Dale. Le doy, eh. Oh, shit. Ah, mira cómo se ha cañado. Mira cómo se ha cañado. ¿Quién está aquí? Dale, dale. Yo estoy aquí arriba. Yo estoy fuera yo. Mira cómo se ha cañado. Si no sale el puto esto. Tengo un tío aquí con el MP5 que no se le ve el verde. 190. Mételo a la puerta. Se ha fumado. Siempre le entra el lagazo cuando estamos en estos asuntos. ¿Quién está conmigo? Neyland, ¿no? Sorry, sorry. Neyland, más limpio a la izquierda. 190. Venga, despaolea, máquina. Venga, despaolea. ¿Pero abajo o en plan a media? Ah, vale, lo veo. Está abajo, está abajo. Limpio lista, Pampo. De la derecha, de la derecha me han tumbado. Me han matado. Pampo, metal, eh. Estoy buscando metal. Tengo el gol techo, eh. ¿Cuántos son? Hago plano y martillo. Vale. ¿Tienen metal? Sí. Vale. ¿Están entrando bien, Pampo? Sí, sí. ¿Ha muerto fumado? Me ha matado a mí. Vale. ¿Por qué no me puedo construir aquí? Ah, porque es una puerta. ¿Estás haciendo la doble? Sí. Vale. Buena. No, hecho, me faltan los escuadros. Voy a hacérmelo, voy a hacérmelo. Vale. Haciéndolo van a entrar, Pampo. Muertos los dos. Buena. ¿Cuántas? Cuatro de dos. Entra otro, eh. Muerto. Cierro, eh. Vale. Me curo. Hay muchos cuerpos ahí, con AK. Vale, vale, vale. Chill, chill. Hazte un saco, hazte un saco, bro. Yo salgo al techo con OPE, si queréis. Entro, entro, entro. Entro. ¿Estás looteando tú? ¿Fumado? Sí, con la entorcha. ¿Vuelvo hacia vosotros? A coger mi arma. Cubre fuera, fumado. Voy, voy, voy. Sí, sí, sí. Que coge el arma solo. Que nos cierre el tío. Ponlo en cuadro del armario, bro. Voy, voy. No, voy a cerrar. Otro, otro, otro. Me cago en la puta. Vuelvo para atrás, eh. Te ha salido el tío, eh. Ha salido el tío. Pampo, pilla eso. Voy a abrir, eh. Espera, espera, espera. Un momento, antes de abrir, antes de abrir, bro. Déjame que echar pelo de arriba, que nos pueden entrar por arriba, bro. ¿Tienes plano y martillo? Tengo, tengo. Si eso es lo que quiero hacer, que no nos cierren todas las puertas. Ponle ahí un triángulo. Ponle un triángulo ahí. Ya está, eso ya no puede entrar. Voy a abrir, eh. Quédate tú ahí atrás. ¡Muerto! No tengo el code, no tengo el code. Tranqui, tranqui, tranqui. Estoy bien. Que no tengo el code de la puerta, coño. Vale, aguanta, aguanta un momento. Está bajando un tieso por la montaña. John, gente. Pampo, estoy asegurando, tranquilo. Ya está todo. Ok, ok, ok. Pongo puerta. Pongo cerradura, que no tengo pacotes. Ok, ok, chill, chill. Vale. Esta puerta me la pueden cerrar. Aguanta, eh. Vale. Ya no puedes cerrar. Vale, perfecto. Perfecto, espérate. Aquí otro triángulo. Vale, sí. ¿Quién está conmigo? Vosotros, ¿no? Yo, yo, yo estoy aquí. Vale. Listo. Cierro. Cerradura. Venga, hoy entra. Uf, qué buena. Let's go. Cubrí de los demás. Vale, chavales, chavales. Coño, así se juega este puto juego. Me voy a cubrir a la pajarera. ¿Quieres tú bajar, Neila? ¿O te quedas por ahí? Qué buena, tío. Vale, vale, vale. Mientras lo tengo en mi cuerpo con AK, el HQ. Esto va full HQ, eh, pampo. Qué hinchada. Oye, pues tenían, ¿eh? Bro, cómo le he pillado el pasillo entero abierto. Mira, mira, mira el petróleo, bro. Mira el 500 de petróleo. Mira aquí arriba el HQ, el azufre y todo, eh. Sí, sí, voy a meter. O sea, aquí ni nada. No, no, no. Esa es la pareja del otro lado. Oye, mira la cajita, eh, pampo. Sí, sí, de loco, de loco. Ah, pero profi. Joder, es profi. Seis misiles. Ya me dirán si ha salido profi. Y 12-4. Voy a salir a darle en la boca. Venga, que no querés salir, vamos. Yo, 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 yo. Nada más salir a la izquierda. Voy, voy, salgo yo. No me cierre. Tenéis un tieso encima ahí en la montaña. Aquí hay un cajón por ahí de rato. Muerto. ¿O no? ¿O no? ¿Hay más? Vale, un tieso bajando por la montaña. Ah, que si son de esta casa. Uy, 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 uy. Es que creo que también es su casa. A ver, sube. Súbete, pampo. Sube. ¿Dónde? ¿Tú irés? ¿Una jeringuita para mí? Go, go, Brenda. ¡Eh, go, de spank! ¡Eh, go, de spank! ¡Go, 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 de spank! Si se lo tira, ya tenemos huerto. Bueno, es que no va a tener nada ahí, ¿no? Yo no creo que tenga nada. No va a tener nada, bro. Nada, da igual. Ríete de él, bro. Si a mí me encanta reír de él, reír de él ahí. Oye, ¿habéis visto cómo están avanzando la base de 70? La de A-B-7. Mira, están mejorando ahora. Thank you for the loot and sulfur, man. Están poniendo una base guapa. Ok, ok, ok. Habéis visto las cajas de arriba, ¿no? Voy a llenarme, ¿eh? Una caja de piedra. Cubrí fuera. Voy a llevarme lo más bueno para casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Lo de mil cinco. Ábrale paz a ustedes. Lo de mil cinco. Voy a matarlo a todos.